de la comunidad incuestionable. Muy importante, muy interesante además, encontrarme en este estudio y contar con la presencia de la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, conocedora del tema que hoy es de dominio público y que estampan los principales titulares, las fundamentales crónicas a las que se refieren los diferentes impresos de nuestro país. Está también el doctor Luis Muñoz Pasquel, conocido abogado, defensor de Laura Terán. Ella viene a ser doctor una especie de asistente de la primera, pero trabajaban mancomunadamente en un mismo edificio con oficinas contiguas. ¿Qué hacía Laura y qué hacía Pamela? No, me olvidé del nombre de la señora Pamela. ¿Qué hacía Laura y qué hacía Pamela? Usted defiende, es abogado defensor, señor doctor Muñoz Pasquel, de la segunda, de Laura, ¿no es cierto? En primer lugar, ustedes como abogados de la República son libres y tienen una obligación ética, humana y de solidaridad. Además, es una obligación de profesión otorgar ayuda jurídica y auxilio en defensa de tesis de gente que resulta de una u otra manera acusada de alguna violación de carácter legal. De manera que yo le doy la más cordial bienvenida y tiene aquí un medio de comunicación para expresarse con total libertad hasta que termine este insuceso que nos tiene a todos preocupados. El expresidente Correa ha sido entrevistado por Radio Majestad en últimos días y él ha dicho simple y llanamente cuando le manifiestan, vean, están publicadas todos sus contactos, sus pláticas y conversaciones con diferentes actores también o coautores, digamos, de este episodio. Y él ha dicho, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Ha reiterado, en esos chats no hay nada de malo, son conversaciones privadas. Esto ha dicho desde algún lugar de Bélgica en diálogo con sus contortulios los colegas periodistas de Majestad. Consultados sobre si esos diálogos son veraces o no a propósito de las revelaciones de los medios, el expresidente dice, sí, sí, ¿y cuál es el problema? ¿Dónde está el delito? Refirió que la fiscal general del estado, en su maldad, filtra a la prensa conversaciones privadas. Los chats son reales. Pero díganme, ¿en dónde está lo malo de estos chats? Creo que hemos ido por tres ocasiones simultáneamente reiterativos en esta respuesta. ¿Ustedes qué opinan, doctora Porras, por ser dama y distinguida abogada de la República? ¿Y qué opina usted como defensor? Señor doctor, bienvenidos a los dos. Tengan la bondad de ejercitar un vistazo a esta circunstancia. Doctora Porras, ¿qué opina de la reacción de Correa? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, yo quisiera decir que es importante mirar este caso en el contexto del país. A ver, este caso ha tenido revelaciones muy graves, muy preocupantes respecto de varios asuntos. Primero, el tema de la corrupción, de la posible corrupción que hay detrás. Luego, el tema de la posible influencia del sector del Ejecutivo en los jueces, que es otro elemento muy grave. Y luego, el caso específico, ¿no? Es decir, la trama que hay alrededor de estos depósitos que se han hecho para las campañas políticas. ¿Qué es de malo que yo haya manejado la justicia? Casi que nos dice el primer mandatario. Bueno, yo creo que el tema, a ver, habría que... Efectivamente, el tema del manejo de la justicia, que es además en el que yo puedo pronunciarme porque algo conozco de él, es preocupante esta situación. Era un rumor a voces, todo el mundo lo sabía, pero no había pruebas tan contundentes como las que aparecen aquí en este proceso. Entonces, me parece que al margen de las eventualidades que tiene este proceso en sí, en el desarrollo de la investigación y del proceso penal en sí, tiene estas repercusiones en cuanto a que se muestra, en primer lugar, que no hay los debidos pesos y contrapesos que diferencien las funciones del Estado y que es necesario optar sobre ellos. Es decir, esperemos que no quede solamente en la resolución, obviamente esperando que se respete el debido proceso del caso específico, sino que tenga repercusiones a nivel de se ha desnudado cómo funciona la justicia o cómo funcionaba la justicia. Yo me atrevo a decir que todavía tiene rasgos importantes de esa forma de funcionar y que es importante tener y tomar en cuenta y tomar en serio estas cosas para tomar acciones, más allá del caso concreto, del caso puntual al que nos estamos refiriendo. Y con respecto a los chats, me parece a mí que esto habría que valorarlo en el contexto del proceso penal. Si es que son relevantes para el proceso penal y si es que ya dejaron de ser, porque ya se pasó de la etapa de indagatoria, si ya dejaron de ser reservados, no hay ningún problema. Pero habría que ver si son relevantes para el proceso penal. Yo ahí no sabría decir porque si es que son informaciones o conversaciones privadas que no son importantes para el proceso penal, no sé cuál es la relevancia de sacarlos a los medios, tomando en cuenta que son conversaciones entre políticos, entre demás, entre políticos que ejercían el poder. Pero eso, diría yo, tendríamos que ver en el contexto del proceso específico que se esté llevando. Yo quiero hacer y realizar algunas consultas a distinguidos abogados de la República en minutos más, pero al contar con la colaboración de Luis Muñoz Pasquel, le pregunto al abogado defensor de Laura Terán, obviamente, en las primeras pláticas con usted, cuando ella requirió de su compromiso de defensa, lo obvio, lo lógico es conversar con la cliente. Y, ¿cómo Laura describe la relación y las responsabilidades que tenía que confiarle a usted? ¿Van a advertirse en el resto de la investigación? tenía la una y la otra. Pero, en lectura simple o convencional de cualquier ciudadano, lo que resalta doctor, doctor Muñoz, es que su defendida ejercitaba una secretaría, vale decir, una prosecretaría, a una secretaría titular y a la confiabilidad que tenían los actores fundamentales en transmitirle, no precisamente a Laura, o era, esto es a manera de pregunta, o Laura y Pamela tenían la misma dimensión de confianza que se supone debían tener ellas para haberles ubicado en oficinas contiguas con trabajos de tanta coordinación inmediata y consistente. Si es tan amable, placer tenerlo acá, Luis Muñoz. Señor Rosero, primero, buenos días a los años que le veo, no le ha pasado un día a la doctora Porras, igual, siempre voy a admirar. La doctora está muy guapa, ¿no? Se mantiene igualita que cuando me fui del país que es hace un montón de años. Muchas gracias. Este es un tema, la doctora Porras, y permítame comenzar por una frase que dijo la doctora Porras, este es un problema tan complejo que tiene una dimensión totalmente diferente a reducirle a un tema de aportes económicos de algunas empresas para una campaña electoral. Esta mesa tiene varias patas. La UNA afecta a la parte económica que se está investigando por parte de Fiscalía, pero hay una mucha más grave que es la fe pública. La doctora Porras ha tocado y con mucha claridad el tema de que el manejo a los jueces y el Poder Judicial dio como resultado no que se pierda plata, que se pierda la fe en el país y en las instituciones. El Poder Judicial ecuatoriano tiene una deuda terriblemente grande con el Ecuador y tiene que intentar desmontar este aparato mafioso que fue puesto en la función judicial. Por esa razón interviene en este proceso Luis Isidro Rosero. Le comento que en mis primeros diálogos con la señora Laura Trán a quien le guardo a precio personal luego de haberle conocido porque le conocí en la cárcel. Ella pidió el auxilio profesional de mi oficina y acepté bajo dos condiciones. La primera que ella entienda que objetivo no iba a ser como abogado porque fui víctima también del aparataje de Correa y eso me volvía inobjetivo. Pero que si ella aportaba con toda la información que tenía ella que en ese momento no sabía que tenía yo ese fue su consejo así es que si ella aportaba con esas pruebas a quien debía aportar que era la institución a la fiscalía del estado y luego que esto sea un puente con todos los medios de comunicación no en términos de selectividad sino en términos generales que el país sepa a través de los medios que se hizo en esa época yo intervenría en ese proceso. Una vez que había mostizado la cancha con doña Laura Terán ella me comenzó a comentar de qué se trataba su trabajo su trabajo era una especie de asistente de secretaría medio extrema por el perfil de su jefa de Pamela Martínez y ella tenía que hacer de todo desde ayudar en el tema del colegio de los hijos hasta buscar cargadores para cambios de casa y pasando por esto con todas las gestiones que tenía que hacer en el despacho de la doctora Martínez y ella comete digamos que virtuosamente un error ella es una persona muy ordenada es muy prolija en su trabajo y va todo lo que va haciendo incluyendo las cosas domésticas va levantando a una especie de archivo que es el que se me entrega a mí que es este mail que como soy del otro siglo el mail para mí eran dos páginas y resulta que el mail tenía 5 gigas o 4 gigas de memoria había 22 mil documentos y entonces inmediatamente recurrí a la fiscalía a decir que se investigue esta documentación y que se la judicialice en términos de realidad y sin una carga emocional sino objetivamente ayudando a buscar una verdad procesal verdad procesal que como ha dicho la doctora Porras efectivamente existía en la percepción ciudadana se utilizó la función judicial yo fui víctima de eso yo pasé 4 años sin jueces y no se nombraba y yo pedía desde el exterior que se nombre no me pararon balón nunca pero esta esta este proceso despierta en el ecuatoriano un montón de de cuestionamientos que deben ser positivos y ojalá cuando se llegue a una verdad procesal haya sancionados si es que el caso fuese y si no tiene que el país darse cuenta lo que hemos generado porque esto es colectivo esto no es culpa de Rafael Correa ni mucho menos es un hecho colectivo de mucha gente que ha permitido otra gente que lucró otra que que fue silenciosa cómplice de cada uno de estos hechos y usted fue víctima en algún momento recordemos años atrás del mismo tema de una administración de justicia medio coja la de ahora es ciega sorda y muda y eso es gravísimo un juez en Guayaquil recibe una acción de protección constitucional sentencia hace 36 días y hasta el día de hoy no publica la sentencia que la ley le obliga en 24 horas y al consejo de la judicatura le vale perdóname el término le vale que se viole la constitución y la ley en sus narices esto es lo que nos dejó el gran legado que nos dejó esa época de Gustavo Jack no voy a decir de Correa porque Correa era el presidente del ejecutivo quien dirigía el consejo de la judicatura del doctor Gustavo Jack Robbins y la doctora entra de palanqueada por su pariente que usted conoce y se les veía a las dos más o menos sondear posibilidades de una designación en el cargo que digamos con una asambleísta este momento vigente ella ha asimilado con una tranquilidad pasmosa digamos todas estas prácticas y las administra Angélica como que fueran absolutamente normales me me explico o a qué doctor nos estamos refiriendo doctor el yo no soy doctor en primer lugar yo soy periodista estamos refiriéndonos a a la abogada y aquella fue la abogada de en este caso la abogada defensora de la otra de Pamela me parece sí sí entonces lo que le digo es y comencé diciéndole cuál era el ejercicio mancomunado o no eso nos dirá también el doctor Muñoz o si eran desde su óptica sí Angélica eran trabajos distintos con responsabilidades distintas o había de hecho una conexión indispensable para haber recibido y procesado transferido y ubicado en su respectivo lugar y andar y ver cada uno de estos testimonios de conversa especialmente entre Correa y obviamente los otros alineados con este insuceso para la República del Ecuador y para la justicia ecuatoriana bueno yo creo que aquí hay que valorar un aspecto dentro de de la desgracia que significa para el país que estas cosas ocurran hay que valorar precisamente un elemento que nos permite ver cómo funcionaba o cómo funcionaban estas relaciones y cómo se daba órdenes cómo se influía en la justicia o cómo se permitía que circule depósitos de dinero o cuestiones que se presumen están vinculadas con la corrupción se presumen porque eso será establecido en el proceso penal y se podrá decir ahí quién es responsable y quién no pero de lo que se ve que es todavía solamente una hipótesis obviamente que se ve que hay relación lo que pasa es que ahí tiene un trabajo muy profundo la fiscalía porque es ella como quien debe probar la responsabilidad quien tiene que probar pues si hubo un delito es ella la que debe establecer cómo se realizaban estas conexiones qué responsabilidad tiene cada quien y si efectivamente se puede hablar o no se puede hablar de una red entonces desde este punto de vista me parece que la hipótesis que tiene la fiscalía es un trabajo difícil de probar que tiene que contar con el apoyo y que por eso se ha permitido justamente develar cuál es el asunto con el apoyo de quienes están en este momento siendo procesados también porque si no hubiera compartido la información la señora Pamela Martínez si no hubiera compartido la información la señora Laura Terán hubiera sido imposible llegar al punto en el que estamos en este momento entonces allí es necesario que la fiscalía profundice y yo me atrevería a decir haga las cosas con muchísimo cuidado con el fin de que después no se vaya a caer el proceso y que pueda tener suficientes elementos para llegar justamente a la verdad procesal a breves rasgos y a manera de hipótesis todavía claro que parece que ahí hubo una conexión ahora eso es un problema que tiene que probarlo la fiscalía y sin lugar a dudas porque de eso se trata justamente el proceso penal si es cierto lo que parece estamos frente a un problema muy complejo en cuanto a la corrupción que podría haber estado en el gobierno vigente imagínese usted lo que significa tener todos los poderes del estado básicamente entonces desde el poder ejecutivo al poder judicial que parece que parece que es la mano ejecutora y luego también las vinculaciones con asambleístas etcétera o sea estamos estamos como frente a un poder mafioso si eso fuera así a un poder mafioso prácticamente entonces eso es muy grave porque eso significa que el estado de derecho todo pasaba por el criterio la opinión y la decisión o resolución que adoptaba el expresidente Correa si ahora ni siquiera sus adláteres sino él mismo y en persona pero eso hay que probarlo y eso hay que ser muy claros o sea la fiscalía tiene que llegar a probarlo si no nos vamos a quedar nuevamente solamente en dichos y ahí la otra parte puede decir bueno yo soy una víctima la persecución o cosas así y perdón Angélica pregunta de coyuntura el hecho de no haber involucrado a determinados personajes que aparecen en escena digamos en la trama y que es la acusación fundamental de Fernando de los denunciantes claro de los denunciantes le hacen un flaco favor al estado de derecho y a la a la sabiduría popular que ya ha establecido no pues si estas cosas fueron así como es que la la doctora Diana Salazar no les imputa hasta este momento a determinados actores que han tenido una participación importantísima por ejemplo aquí dice como perlas del machi se dice Fernando de esta entrevista con Radio Majestad Fernando Villavicencio vive de lo que calla y de lo que dice punto uno el fondo de solidaridad era plata nuestra de nuestros bolsillos que podíamos quemar los billetes y nos daba la regalada gana como él usaba esas expresiones y les ha dicho esta está de embajador en Bélgica Pablo Ortiz abogado de Fidel Egas y hermano de Jorge Ortiz vino a fastidiarme la vida porque quieren quebrar hasta mi vida familiar no sé a qué su episodio se refiere no le atino a ubicar pero me permito para que no crean que yo estoy ocultando a nadie ubicar estos párrafos también que por eso yo le preguntaba qué grado de responsabilidad tiene Laura respecto a lo que Pamela en forma directa conocía platicaba su defendida apenas escuchaba era una receptora de órdenes o también naturalmente convencida de que era una buena práctica como le ha confesado a usted su defensor ella asimilaba y actuaba porque va a estar difícil su tarea doctor Muñoz si si es difícil no le puedo negar pero tengo el pleno convencimiento que se podrá demostrar ¿qué podría usted demostrarnos? la inocencia de ella ella no es servidora pública en la época de correr muchos años antes ya es servidora pública a ella le ven la forma de trabajo y le cooptan y le traen hacia la presidencia y obviamente ella sigue con su formación profesional y sigue haciendo las cosas como pienso yo que todo servidor público tiene que hacerlo imagínese cuántos servidores públicos en la época de Rafael Correa deberían estar enjuiciados por cumplir funciones dentro del sector público yo tengo aquí justamente estamos examinando algunos mails para la defensa y cogiendo al azar cualquiera de estos mails que no son ni el 0.1% de los documentos que hay aquí hay por ejemplo un listado definitivo de una invitación a una fiesta de cumpleaños de la doctora Martínez esas eran las tareas de de su defendida de Laura Terán entre otros pero también hay cosas que más allá de la defensa de Laura Terán o sea su táctica va a ser minimizar la tarea que ella cumplía apenas una ayudante no vea yo creo mucho en el tema de las instituciones yo fui un dirigente indical usted recordará y bravo para una huelga cuando defendía la independencia del poder judicial fueron épocas y momentos de mi vida y acompañábamos con coberturas y aquí estuve varias veces y la verdad la verdad es que yo sigo soñando con lo mismo la independencia del poder judicial que ojalá algún día se dé va a permitir que el país tenga que el lujo y el privilegio que ahora no lo tenemos de que el día de mañana sepa que el juez que le está juzgando es un juez absolutamente imparcial y que si tiene que sancionar le va a sancionar y si no le tiene que sancionar no le va a sancionar pero tanto sus hijos como los de la doctora Angélica y mis hijos no pueden decir eso del futuro de nuestro país y yo no creo en los jueces que fueron puestos en una época en la que entraban a cumplir funciones o de perseguir o de proteger ¿qué demuestran estos mails que Laura Terán entrega? demuestran que en el poder judicial ecuatoriano se enraizaron varios individuos no les voy a llamar jueces ni fiscales varios individuos a cumplir funciones que uno de esos individuos al azar en uno de los miles de cientos perdón de casos dice un informe escrito el juez y el fiscal dicen que son parte del proyecto y que van a estar con el presidente de la república en este caso se meten en todo lo que no deben meterse y eso para mí es un peculado para mí como abogado el ejecutivo no tenía por qué gastar dinero del erario nacional para pagar abogados a que estén metidos en procesos judiciales en los que estaba por ejemplo Fidel Araujo y le digo y pongo siempre el nombre Fidel Araujo porque en la vida del militar a la vida del civil hay una diferencia gravitante el militar nace militar y se desarrolla y se perfecciona en la escuela militar el rato que usted dirrumpe en la vida de un militar le deja sin vida y eso pasó entre otros con Fidel Araujo así fue con quien me une una muy lejana lejana amistad pero un grado de admiración que le tengo yo a él después de leer esto esta basura que lastimosamente para mí es una basura por el contenido y por la forma meterse en un juicio de tránsito en el lago agrio en el coca en el que atropellan a un niño y el informe dice ya le advertí al juez y al fiscal que estamos nosotros interesados en el caso pero dice un tipo de medio pelo perdón el calificativo a un ser humano con toda la razón medio pelo en el servicio público entonces aquí en nuestro país ya no mandaban los jueces mandaban el tipo de medio pelo que a nombre del señor presidente de la república a través de la señora Pamela Martínez cumplía la disposición de ir a ayudar me pasó a mí personalmente en un juicio del club de andinismo del colegio San Gabriel en Pedernales que encontré una persona extraña en la parte de atrás de la audiencia que había sido un mandado por el señor Gustavo ya lo digo con nombre y apellido porque me ofendió a ayudarme en el proceso porque se trataba del club del colegio San Gabriel del cual él había sido parte alguna vez el llegar a interferir a intervenir hasta en estas cosas domésticas demuestra el nivel de impudicia que tenían para hacer las cosas esto licenciado Rosero es la parte grave de este shampoo que destapa Fernando Villavicencio en su labor periodística pero que sin saber yo pienso que no sabía hasta dónde iba a llegar claro y qué información nada más iba a llegar son 450 cuerpos ahora estamos hablando de cerca de 50 mil hojas de las cuales hay 22 mil mails hay 5 mil 600 hojas de chats telefónicos hay 6 mil documentos que han sido filtrados de las computadoras de la presidencia para un libro de tres tomos por lo menos yo creo que hay que hacer el tomo provincial le decía el otro día en una reunión de los de algunos amigos ¿por qué provincial? porque mire en el poder judicial por lo menos la doctora Porras va a compartir conmigo va a coincidir conmigo en esto si nosotros comenzamos a ver por ejemplo cuánto se pagó por arriendo en un departamento que es la cuarta parte de esta de esta de esta instalación de la radio en Montalvo usted no va a creer que se pague miles de dólares por menos de 150 metros cuadrados usted no puede creer como en algún cantón de Guayas se alquiló una una casa en siete todos robaban a una pero era a mansalva o sea sin el más mínimo pudor sin guardar ni las formas entonces ¿qué estamos pidiendo ahora los ecuatorianos? no estamos pidiendo que se sancione la venga no pedimos que se investigue y si la investigación que está llevando fiscalía a través de este primer proceso encuentra que el erario público la plata que servía para otras cosas se utilizó para beneficio personal de tres o cuatro majaderos que se empoderaron del estado tienen que ser sancionados y tiene que esa plata regresar porque esa plata es de los niños pobres de este país de los viejos de los ancianos esto no puede quedar como le decía como que no ha pasado nada seguramente al tenor de que le preguntaron sobre Fernando Villavicencio y los acertos que él había elaborado en sus investigaciones periodísticas Correa lo que dice es Villavicencio con nombre y apellido Fernando Villavicencio vive de lo que calla y de lo que dice vale la pena redundar porque dice eso el expresidente y además cuál es su rechazo seguramente frontal Fernando a esta a este acerto está con nosotros por línea telefónica Fernando Villavicencio Fernando vive de lo que calla y de lo que dice es porque no tiene que decirle a usted o o que que quiere que que quiere o que les transmite a los a los colegas como una impresión global de su personalidad Fernando buen día Gonzalo buenos días a quien está en el panel al doctor Muñoz a la doctora Borras si Villavicencio vive de lo que calla entonces estoy muerto de hambre porque he dicho todo lo que he podido lo que las instituciones ni siquiera se imaginaban y ciertamente que le tengo a correa al borde de la prisión arroz verde 502 como se llama este informe y se llama este expediente periodístico y rebautizado por la fiscal Salazar como sobornos 2012 2016 lo advertimos con Cristian Zurita el 3 de mayo cuando parió este informe que era la puerta de entrada al infierno nosotros no sabíamos el tamaño del infierno pero ciertamente que quemaba y como ha dicho el doctor muñoz arroz verde 502 no solo era una trama donde se movían millones decenas de millones de dólares para financiar campañas y engordar bolsillos sino que principalmente en el plano de los derechos humanos porque este es el punto se utilizaron estos recursos corruptos provenientes de los sobornos para movilizar un estado delincuencial un estado paralelo que funcionaba desde el palacio pero que tenía oficinas y despachos fuera para que principalmente para hacer de la justicia un instrumento de persecución a los disidentes pero también un ejército de centenares por no decir de miles de beneficiarios no por supuesto estamos hablando de beneficiarios de todos los que usufructuaron el poder durante una década pero es muy grave lo que se ha descubierto y se está descubriendo en esta trama mafiosa por ejemplo Muñoz ha dado información importante encontrada en los correos electrónicos o en el mail de la señora Terán que abre la otra puerta para descubrir la violación a los derechos humanos de cómo desde el palacio de gobierno a través de la señora Pamela Martínez se acomodaron procesos judiciales se intervino para seleccionar fiscales para seleccionar jueces y para direccionar sentencias en el caso por ejemplo de Pepe Acacho es claramente visible como desde el palacio de gobierno se organizan a través de Robert del Hierro y de abogados como Diego Guarderas y Diego Racines que ahora son los abogados asesores de Benín Moreno en la presidencia a través de estos abogaditos se acomodaron sentencias y se persiguió a gente inocente respecto a la muerte del señor Bosco Bisuma o en el propio caso nuestro que acaba de decir Correa cuando habla con Alexis Mera sobre los en los chats acaso se refieren a los mails que le encontramos a Villavicencio que mails sabe que mails a que mails se refieren al allanamiento brutal a mi casa del año dos mil trece de navidad año dos mil trece cuando invadieron mi casa y se llevaron miles de documentos quien invadió mi casa Gonzalo quien fue parte del operativo que invadió mi casa y se llevaron los mails que dice Correa y que encontraron según usted y según Correa encontraron las tramas mafiosas de ellos pues fotografías de sus delincuentes las pruebas fehacientes ministros y hasta pornografía de sus ministros eso es lo que encontraron cuando allanaron mi casa pero quiero decirle este quien como eran esas imágenes perdón que le moleste Gonzalo quien fue parte del operativo de allanamiento a mi casa y quien estuvo en mi casa y se llevó los documentos fue Pedro Espinosa el abogado de Alexis Mera que luego fue asesor de Carlos Baca y asesor de Diana Salazar este señor es el que recibe el dinero es gordito no 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 este señor es el que recibe el dinero de Pamela Martínez que dejó el señor Geraldo de Sousa de Odebrecht en el despacho de Pamela y que le hace la entrega formal a su jefe Alexis Mera por esa es la preocupación Gonzalo como así la fiscal Salazar no ha sindicado no ha imputado en el caso a este sinvergüenzas delincuente de Pedro Espinosa acaso porque es su amigo y porque fue amigo de Carlos Baca Manchero y porque no ha procesado a los delincuentes mayores de Odebrecht que son los que tiene que ver Diana con Baca Manchero bueno fue parte del equipo de Baca Manchero que investigó a Odebrecht fue Diana pero por supuesto eso sabe todo el país ella fue quien levantó la sentencia contra Jorge Glass y es bueno activar toda la memoria global no pero por supuesto entonces estas omisiones son las que nos han conducido a nosotros me refiero a César Montuval y a quien habla a presentarnos como acusadores particulares para que el país sepa que no pueden quedar fuera del tíntero fiscal personajes como Pedro Espinosa como Carlos Baca Manchero en los próximos días del país va a saber cómo se pactó el retorno de Odebrecht acá al Ecuador y cómo Carlos Baca pactó omitir la lista de los principales responsables del atraco de Odebrecht en el Ecuador ¿Cómo arreglaron eso? Perdónme Fernando pero nosotros hemos sido leales con usted tiene usted que ser leales también en los testimonios con nosotros nos hemos ganado la primicia siempre acompañándole ¿Cómo fue eso? Mire Gonzalo Correa dice que yo callo yo callo temporalmente porque esto se procesa periodísticamente aquí no hay que venir y votar noticias nosotros irresponsablemente hemos hecho tenemos información procesamos protejamos la información y lo sacamos de fuego y nosotros también ejercitamos una selección para darles y otorgarles credibilidad relativa o contundente y hemos transmitido esas informaciones ok pero ¿cómo arreglaron el retorno que dice usted? le puedo adelantar dos cosas primero que el retorno de Odebrecht fue arreglado en un pacto entre Conseizado Santos Filo y Alexis Mera y como intermediario el señor Juan Falconi Puig a quien le pagaron 1.3 millones de dólares tenemos decenas centenares de documentos y correos electrónicos probatorios entre Alexis Mera Conseizado Santos Filo Ricardo Vieira Jorge Glass y otros que prueban que todo fue una arquitectura mafiosa que le significó que el país pierda centenares de millones de dólares que se levanten losas para beneficiar a la compañía constructora para que regrese al país y segundo en la vida y el segundo episodio quiere escribir el actual procurador del Estado imagínese por eso es que nos oponemos desde este medio de comunicación a que retorne Odebrecht a contratar a contratar con el Estado ecuatoriano pero siga en la relación que nos interesa a todos los ecuatorianos y el segundo momento el segundo hecho que estamos por revelar le voy a adelantar algo es que el señor Baca Mancheno y su equipo de la fiscalía cuando firmó el acuerdo de cooperación con Odebrecht recibió toda la información de Odebrecht y este señor va a tener que responder penalmente penalmente se nos fue la señal tenga la bondad no metan la mano en en la telefonía se nos fue ¿no? vamos con otra línea que tenemos de alternativa ya retomamos hasta ahí Angélica ¿qué va advirtiendo usted? y le va dando usted la razón a Fernando ¿no? tremendo bueno terrible primero hay que decir que es una lástima que tengamos que enfrentarnos de esta manera a la realidad en nuestro país parece que efectivamente tenemos o teníamos y yo creo que todavía no hemos superado eso un estado mafioso eso significa que los derechos humanos que los derechos de las personas que las instituciones no sirven y que es una tarea de todos los ecuatorianos tratar de arreglar esa situación ahora fíjese usted el tema de Odebrecht es un tema inconcluso en el país es un tema que no ha salido a la luz las personas involucradas que se supone se hicieron varios viajes a Brasil para obtener esas listas se supone que hay colaboración y no ha salido a la luz entonces tenemos ahí una deuda de la fiscalía el otro tema ¿qué pasó durante el ejercicio de la fiscalía del señor Baca Mancheno? ¿qué sucedió? todo eso que ha relatado Fernando Villavicencio nos preocupa muchísimo y muestra el grado de deterioro al que llegaron nuestras instituciones imagínese los nombres que salen allí imagínese todos los nombres que ha puesto en la mesa el señor Villavicencio y que nos muestran que además circulaba muchísimo dinero allí y que eso puede ser puede indicar cómo se manejaban todos los negocios porque él está hablando de Odebrecht si así se manejaba el tema de Odebrecht las otras las otras empresas que también trabajaron en el Ecuador seguramente hicieron lo mismo entonces estamos frente a una situación de deterioro total y absoluto a mí me parece muy grave la cuestión y me parece que dado que todos tienen su historia sería bien importante tener mecanismos de participación directa de la ciudadanía para la vigilancia por ejemplo aquí todos sabemos que la señora fiscal que seguramente está haciendo su mejor esfuerzo en este caso y en otros que me parece muy bien que lo haga tiene también estuvo trabajando con la fiscalía de Carlos Baca entonces es necesario para la legitimidad de todos los procesos que haya mecanismos de participación ciudadana que vigilen que vean qué es lo que está sucediendo también para tomarle cuentas a la fiscal ahora permítame ir a la ciudad de Guayaquil donde el ex ministro del interior Vladimir Álvarez Grau nos ha estado escuchando este caballero está este momento con nosotros doctor Vladimir como siempre mi saludo de respeto para usted mire hay una cosa que me extraña en la en el seguimiento en la obligatoriedad de acciones que debía a esta hora haber cumplido la señorita fiscal general del estado y es la que refiere a lo siguiente Correa les dice a los chicos de majestad que no hay boleta internacional de encarcelación por este caso y cuando la 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 haya Interpol le va a negar se da ese lujo de preanunciar seguramente algo ha 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 cuantificado para este trato con Interpol no se nos vienen montones de ideas que no creo pues que una policía internacional de la categoría de Interpol le pueda hacer un juego a un exmandatario que dice literalmente lo que le acabo de mencionar no hay boleta internacional de encarcelación por este caso y cuando la haya la Interpol la negará o sea él ya tiene comprada esa decisión de Interpol entonces la cosa es complicada porque incluyen algunas omisiones algunas negligencias una falta de practicidad y de celeridad en la en la búsqueda de un enjuiciamiento claro y y digamos toma de decisiones de parte de las autoridades internacionales para los fines consiguientes aclaratorios y de desenlace de la investigación doctora Álvarez muy buenos días ¿cómo observa usted este momento del proceso? buenos días buenos días doctor realmente lo que declare el expresidente Rafael Correa respecto a los procesos que se siguen en su contra por toda la trama que hemos llegado a conocer en el país y que está siendo revelada por diversas fuentes lo que declare Correa desde mi punto de vista no tiene ninguna importancia él obviamente trata de influir en la opinión pública a través de esas declaraciones y por medio de quienes ingenuamente puedan creer en sus declaraciones yo creo que son simplemente disparos al aire con el fin de desarticular de alguna manera y hacer perder credibilidad a los procesos que se siguen en su contra y esperamos obviamente que la justicia ecuatoriana actúe como debe ser con apego absoluto a la verdad sin temor de ninguna clase a presiones amenazas ni a tentaciones como he dicho en múltiples oportunidades que en la época obviamente del gobierno de Correa los jueces estaban en gran medida sometidos a esas presiones a esas amenazas a esos posibles castigos que se les infringía si es que no tomaban decisiones de acuerdo con los intereses gubernamentales o de personas allegadas al gobierno pero hay una conversión que quieren dar un giro singular que quiere otorgarse al proceso entonces queremos averiguarle al señor Fernando Villavicencio que tenga la gentileza de exhibirnos una la forma como cambiaría esto o la forma con que Correa está interesado en que se dé un giro a este proceso investigativo estábamos en eso y se nos cortó la llamada Fernando si es tan generoso bueno no creo que lo que diga Correa pueda incidir en el proceso penal que lidera la fiscalía general es un intento de él no y a partir de ahora si la jueza Camacho valida nuestra presencia como acusadores particulares eso ya depende de la evidencia que se movilice en la en el proceso de investigación y el proceso penal lo importante que estamos nosotros alertando es y coincido con la doctora Porras de que tiene que la sociedad entera movilizarse y poner los ojos en los operadores de justicia nosotros estamos señalando perdón Fernando en quién es concretamente porque ahora hay que preguntar por cada jerarquía tenga la bondad bueno me refiero principalmente al trabajo fiscal y por supuesto de los jueces si los jueces están siendo observados porque fueron parte de una arquitectura mafiosa uno no puede de la sociedad no puede confiar en esos jueces si la fiscalía fue parte de esa arquitectura mafiosa que nos persiguió no podemos confiar enteramente en la fiscalía aunque yo siempre he rescatado y vuelvo y reitero y subrayo destaco la labor valiente de la fiscal Diana Salazar pero también subrayo las gravísimas comisiones como haber dejado fuera a los principales cabecillas de la banda me refiero a los que sobornaron y entregaron los sobornos como en este caso Odebrecht Telconet las compañías chinas como Andes Petroleum y CNPC y también haber dejado fuera a importantes exfuncionarios públicos como el señor Pedro Espinosa y el exfiscal Carlos Manchero por esa razón nosotros estamos interesados y hemos decidido ingresar a este proceso y si la justicia no nos permite lo vamos a hacer por otra cuenta por eso la acusación particular ¿no? por supuesto la acusación particular es eso es llevar los ojos de la sociedad civil al proceso penal porque estamos entrando en nombre de la gente en nombre de los ciudadanos y de las víctimas porque fuimos centenares de ciudadanos perseguidos el propio doctor Muñoz que es ahora abogado de Laura Terán y que ha hecho importantísimos aportes sí él por ejemplo tiene demasiadas razones para estar ahí como abogado y sin duda será una parte importante ¿por qué tiene demasiadas razones Fernando? porque fue víctima de ese aparato delincuencial organizado desde la revolución ciudadana para perseguir pero nosotros lo que estamos exigiendo es que desde la sociedad civil se nos permita defendernos se nos permita ser parte de este proceso y que a la actuación de la señora fiscal general ¿no? acompañemos nuevas evidencias como la que hemos presentado por ejemplo la fiscal presentó una evidencia que nace de la declaración de un ciudadano que trabajó con Pamela Martínez de que Correa había recibido un préstamo de seis mil dólares pero se le cayó del tintero a la fiscal un hecho que nosotros revelamos en Arroz Verde que es un préstamo a Rolando Carrera de Alianza País para que se le pague veinte mil dólares o se le preste veinte mil dólares para la movilización de Rafael Correa el año dos mil catorce a la ciudad del Tena este préstamo se le hace como SP se entiende el código señor presidente y cuando se devuelve el dinero imagínese que el Estado el gobierno le pide a la caja delincuente que le preste veinte mil dólares y luego el gobierno le devuelve como RC es decir esta evidencia es supremamente importante un proceso penal ahí están dos abogados con usted o tres que SP es igual a RC y que los dos son Rafael Vicente Correa Delgado esto es supremamente importante o también es importante la evidencia presentada por Luis Muñoz por la señora Terán que es el chat entre Pamela Martínez y Laura Terán en el que se da cuenta que el señor que el señor consejero presidencial de Lenín Moreno Santiago Cuesta más conocido como el sepulturero estuvo en el despacho de Pamela Martínez el mismo día y el momento en que se sacó de la caja fuerte doscientos mil dólares y se puso como nota cuatrocientos mil estas evidencias son supremamente importantes por eso yo creo que Laura Terán y Pamela Martínez tienen que hablar sobre ese chat un manantial un manantial gigantesco de testimonios escritos y rescatados de las comunicaciones telefónicas de su defendida tiene este momento el señor doctor Muñoz que le pediría a usted le testifique que interrogantes le encienden a usted de entusiasmo legal por conocer que secretos guardaría en un en un proceso gigantesco en un seguimiento gigantesco de veras gigantesco que nos está exhibiendo en nuestra mesa de trabajo y que una cámara de mi buen amigo productor de televisión puede indicarla ahí está el legado de entonces tenga la voluntad no solamente el montón de testimonios que se le inquieta a usted Fernando preguntarle a Luis Muñoz mire yo creo que Luis tiene en sus manos una oportunidad magnífica a través de la información que él maneja son 22 mil correos yo he accedido a importante información que está en manos de la fiscal y que se originan en Laura Terán pero este chaval que yo hago referencia que está acompañado de otros correos electrónicos donde está la carta que envía el consejero Santiago Cuesta alias del sepulturero a Rafael Correa cuando se llevaba muy bien con él y trabajaba y le enviaba las encuestas y le dice querido presidente y ahí viene la súplica y el pedido de que meta las manos en la justicia y que impida que la fiscalía sentencia o lleve adelante un proceso de investigación por un informe de la Contraloría de 3 millones de dólares usted tiene las pruebas de que eso le pedía y claro tiene ahí Luis Muñoz tiene esos documentos y por ejemplo es importante que Laura Terán le diga a los ecuatorianos y para eso está Luis Muñoz a quien conozco años décadas es importante que ella le diga la pregunta que le hace Pamela Martínez a Laura Terán le pregunta Lauri el señor Daniel Cao le preguntaste a Daniel Cao sobre el dinero faltante cuál es el dinero faltante es decir si hay un dinero faltante significa que ya hubo una entrega primera de dinero quién es Daniel Cao Daniel Cao Gonzalo amigos que nos escuchan es el representante de la mayor compañía china en este país que se llama CNBC la matriz de Andes Petroleum operadora de Zarapoa y la matriz de PetroChina la empresa que se lleva 300 mil barriles diarios de petróleo para pagar la deuda externa contratada con los bancos chinos cómo no va a ser importante para los ecuatorianos que la defensa de Laura Terán pueda visibilizar públicamente judicialmente qué pasó con la entrega de dinero de sobornos de PetroChina al gobierno de Rafael Correa ¿qué encontró en estos casos Alfredo usted en los documentos que transcriben precisamente esas pláticas de su cliente y naturalmente que hacen testimonio global de lo que hacían con la con la otra doctora con la otra colaboradora de en este caso de Rafael Correa fundamentalmente de Rafael Correa Bueno lo que ha dicho Fernando es absolutamente cierto lo ratifique desde un inicio la valiente actitud de haber abierto las puertas del infierno y habernos enrosplado a los ecuatorianos que aquello que era una percepción lejana era una realidad cercana el poder judicial había sido parte de este enramado y obviamente había funcionarios y jueces que habían permitido todo esto es gravísimo el tocar uno dos tres cuatro temas nos vuelve extremadamente dénos unos ejemplos si le preguntara Fernando a ver díganos esto puntualmente es real es absoluto lo que acaba de decir Fernando Villavicencio es absolutamente real yo no estaba en el país no tengo mucha la memoria histórica que tiene Fernando la cual envidio de todas estas empresas que trabajaron para el Ecuador es por el seguimiento y su intensidad de seguimiento también si yo estoy fuera del país siete años con el tema de mi boleta de captura muchas cosas quise obviar cuando estuve afuera había tanto dolor generado por el gobierno de Correa pero usted hizo un primer intento de retornar claro pero tuve que salir por la frontera corriendo me quisieron agarrar pero eran estos mismos actores es tan grave este proceso es tan dolorosamente grave porque le decía nos enrostra con violencia ver como el tema de Pepe Acacho hay un mail por ejemplo de lo que recuerdo en el que en la presidencia están calculando quienes van de jueces a quienes sacarlos y a quienes ponerles y como si entra uno de ellos había como apretarle haciéndole recuerdo que había comprado un terreno al lado de un cementerio creo que era de 160 metros cuadrados en el caso en el caso del 30S hay abundante información pero información técnica no información de estómago hay información en la que uno ve que se ha venido actuando sigilosamente en cada uno de los procesos con anuencia en muchos de los casos de servidores judiciales yo respeto a la función judicial y no está por demás decirle no soy tan objetivo porque la amo pero créame que a mí me ha dado tanto dolor ver como en la función judicial algunos pocos gracias a Dios viejos servidores judiciales y muchos de los que entraron con correa eran parte de este entramado a través de los concursos dolosos siguen ahí perdónenme siguen ahí le voy a dar otro caso siguen incluso en fiscalía claro el expresidente el expresidente de la corte constitucional el doctor Pazmiño pide un listado de personas que tienen que ser nombradas jueces y efectivamente o en forma coincidencial los que él pide son nombrados en su alta mayoría esto dice en uno de los mails el doctor Patricio Pazmiño ha pedido que se nombre a tal cual y Pascual y nosotros comenzamos a ver en el sistema de la función judicial algunos siguen ahí y a otros se acaban de nombrar recién el doctor Gutenberg vera se lo suyo y un montón de abogados allegados al gobierno de correa como defensor piden cargos a través de esta oficina alterna de la presidencia y se termina coincidiendo con los casos ¿cuál es la parte severa del tema? Fernando Villavicencio toca varias varias aristas de este de este proceso y en efecto yo coincido con él y con la doctora Angélica el hecho de que efectivamente yo pienso que es un acto de valentía de una fiscal mujer que ha tomado las riendas obviamente no es un tema fácil y yo no puedo minimizar a reducir el proceso que está llevando la doctora Salazar como que fuera jugar canicas de la esquina no es un proceso muy complejo lleno de una cantidad de información que con un equipo inmenso que tiene yo conozco por lo menos a dos de las pero que sea leal y solidario con el propósito pero si está en medios de enemigos estamos complicados es complicado pero ella tiene un equipo de gente que es escogida por ella y es gente muy valiosa una doctora amorosa una doctora zurita que le he visto trabajar denodadamente en el proceso porque estamos todos los días todos los días hay 8 o 10 acciones judiciales por día en las que se les ve multiplicarse este equipo de gente yo les digo las fiscalas chiquitas porque están en criminalística están recibiendo aversiones obviamente es posible que la investigación al final existan errores lo que no ha existido y no veo yo es en mala fe yo veo una una decisión de ir para adelante y eso apoyamos inclusive siendo procesados lo que dice el presidente o expresidente correa va de la mano de un trabajo de marketing político para sostener una presencia él no puede degradar más al país yo no sé si escucho o no escucha las cosas que pasan en el ecuador pero él tiene conciencia porque todos la tenemos de que las cosas se hicieron bien o mal y él sabe que por lo menos en mi caso él sabe lo que hizo él sabe y como sabe Alexis Mera y como sabe mucha gente cómo se presionó a los jueces y tengo grabado en un CD la reunión del consejo de la judicatura donde dicen por orden del presidente no debía nombrarse los jueces para el caso de Muñoz grabado o sea me mandó a regalar un vocal del consejo y cuando oí esto no creía pese a que yo tenía la percepción que así mismo era y se le escucha decir esa disposición al presidente al que llega de la presidencia que es Jaramillo llega y dice qué pasó aquí porque sacaron una sentencia a favor de Muñoz como es posible y no era Luis Muñoz Pasquel como personaje era Luis Muñoz Pasquel como dirigente sindical del Poder Judicial a quien había que barrerle para poner agente adlater y usted va a notar que ponen ciertos dirigentes y estos dirigentes luego son premiados el uno como tercer secretario en la embajada de Suecia dejan a los jueces que eran de ese círculo para que sigan sirviendo a uno de estos jueces en Guayaquil quien tiene a su hermana y a sus dos a su hija perdón y a sus dos sobrinas una rama mafiosa y si nosotros vemos la historia de la mafia italiana vamos a encontrar los elementos como se fue conformando esta estructura y como se sigue actuando y aquí todos esos padrinos claro claro porque lo que pasa que el Poder Judicial puede dar beneficios licenciado Rosero y beneficios económicamente bastante positivos ahora tiene un juicio de peculado y no le terminan sentenciando cuánto paga perdón que sea tan tan burdo cuánto paga por su libertad doctora Corras lo que quiere Correa es que todo el mundo especialmente sus seguidores ignoritos se hagan de este de esta constante que va que va él a utilizar de que culpando a Correa se evita su retorno al país su regreso a la presidencia de la república al poder de la nación a la paz reivindicadora de los pobres entonces esto es lo que quiere introducir en la memoria de los ecuatorianos ignoritos de estos temas globales ¿no? porque el hombre común no tiene acceso pues ni hacer un ejercicio de asociación de ideas por falta de algún testimonio para ubicar toda la la operación estratégica en la que nos enredó este este caballero entonces quisiéramos una opinión de esa naturaleza para que le explique usted doctora Porras a la gente para que no sea tan tenga la bondad bueno yo diría que a ver hay un hecho que que no debemos desconocer y es que hay importante apoyo todavía a Correa ese es un hecho de la sociedad real ¿usted cree que está sobre un 30%? yo creo que está entre un 25% y que me parece que es un apoyo muy importante en un país como el nuestro que es sumamente fragmentado en los apoyos políticos esa es una realidad ahora eso mi particular opinión es que tiene que ver con el estado de propaganda que vivimos ese es un elemento pero no solo con eso tiene que ver también con que las expectativas que hubo sobre este gobierno y su posible gestión no se cumplieron entonces la gente mira hacia atrás mira hacia atrás respecto de ciertos elementos económicos y el tema de la corrupción no es un tema que haya sido desde mi punto de vista también insisto asumido en la profundidad que debería ser asumido entonces cuestiones como por ejemplo la del señor Cuesta que aparece en las denuncias y que no ha sido pero ni por asomo preocupación de ninguna investigación entonces hace pensar que el tema de la lucha contra la corrupción no pasa de ser un eslogan más entonces en esas circunstancias estamos saliendo de un régimen autoritario como el de Correa de un régimen corrupto como el de Correa de un régimen en el que hubo metida de mano en la justicia pero no avizoramos hacia dónde estamos yendo no está claro que se haya decidido dejar definitivamente eso atrás por esa razón Correa seguirá teniendo público entonces allí los ecuatorianos tenemos que asumir y nos duela cuanto nos duela que nuestra sociedad es una sociedad autoritaria corrupta que hay que superarla o sea no por eso vamos a estar contentos y decir bueno ya así somos y sigamos así no ese no es el camino entonces me parece que y a través de la verdad la verdad la verdad uno puede tener cariño por una posición política por un político pero eso no nos puede cerrar los ojos hacia saber quién era o sea la gente puede tener todas las razones del mundo para decir Correa hizo carreteras Correa se preocupó por la salud etcétera etcétera lo que quieran pero eso no nos puede cerrar los ojos frente a casos como estos en los que las empresas chinas el tema el tema de la deuda el tema de Odebrecht todos esos elementos son realidades a ver tenga la bondad doctor yo lo que le quisiera preguntar es su defendida de acuerdo al expediente que usted tiene en sus manos ¿qué papel realmente jugó en su relación con Pamela Martínez? de secretaria hay que ser clarísimo en eso ¿Amanuense secretaria? secretaria asistente decoradora de interiores si pero eso es un archivo general si eres una funcionaria que cumple una multiplicidad de elementos de trabajo burocrático ligado a su jefe que es la doctora Martínez y ella a su vez transmitiendo órdenes desde desde la presidencia de la república lo que así es ir archivando cada uno de los documentos estos documentos que están aquí que no no representan estos apenas son 200 mails que estoy analizando nada más son 22 mil es una cantidad inmensa de archivos que no ha alcanzado todavía usted no imposible no creo que vaya a alcanzar tampoco pero el resumen del testimonio bueno yo serví para esto me contrataron para esto se me fue en esto recuerde yo no estaba aquí no estaba fuera del país pero en el año 2013 o 2014 entiendo que Odebrecht era una gran empresa brasileña que hacía obras gigantes en América Latina no era la gran corruptora de América Latina si a mí me decían en este momento como abogado quieres trabajar para Odebrecht es que era un privilegio además de que debe haber sido un honorario muy agradable hasta ahora para algunos han recibido a unos emisarios me imagino que sí poniéndoles alfombra entonces póngase a pensar que una funcionaria pública que estaba trabajando secretaria recibía esto dice el señor de Sousa en el testimonio y él iba por orden del señor este concienciado Santos llegaba a la oficina esta de la de la presidencia de la república a entregar sobres como consigna directamente a la doctora Martínez entonces le di pregunta a la fiscal le preguntó y usted le conoce a Laura Tarán por supuesto quien nos abría la puerta para ingresar a hablar con Pamela Martínez en alguna vez en algún momento de esos llega Alexis Mera y está Laura a esta oficina del Concord exacto está paralela a la oficina del Concord llega Alexis Mera o creo que no perdón ahí comete un error es en la oficina cuando funciona esta misma oficina funciona atrás de la presidencia creo que el edificio se llama La Unión pasa Alexis Mera ingresa a la oficina y está ahí Laura Tarán y le piden que salga ya de ahí que no se quede porque y era porque había la entrega de los sobres cuando se desayuna de que esos sobres son dinero es cuando el señor Cristian abre un sobre delante de ella esto está en la versión de Laura Tarán y cuenta los billetes porque además parece que no se tenía mucha confianza entre ellos parece que se quitaban el uno al otro la guita como pasa en todos estos movimientos se quedaban con los doscientos con una partecita del botín entonces yo pienso ya tocando la parte seria del problema imagínese en esta hora que hemos estado juntos la cantidad de barbaridades que han entrado en nuestra alma de saber qué pasaba debajo de las cobijas del Estado aquí se negociaba todo inclusive el fútbol porque hay un mail en el que se le pide que intervenga en el proceso judicial contra el negro paz de la liga cuando tenía las diferencias con el señor Chiriboga del ecuatoriano a fútbol que se deje entrever que el gobierno le apoyaba a Chiriboga en contra de paz no tengo nada contra ninguno de los dos pero qué tenía que meterse la presidencia de la república en eso el señor Capolicán Ochoa mandó un oficio diciendo mi hijo es el genio del mundo y quisiera que le nominen efectivamente le nombran como viceministro de justicia de justicia nada más vea licenciado años hemos pasado juntos como ecuatorianos viendo pasar la historia por nuestros ojos uno de una manera otro de otra manera posiblemente desde miradas diferentes pero lo que nunca hemos visto es esta mañosa forma de hacer gobierno claro ahí usted puede entender por qué se cerraban las radios por qué los canales de televisión eran perseguidos cómo articulaban para perseguir a un periodista que investigaba cosas que a ellos no les gustaba ahí entiende cómo se fueron contra la iglesia católica cómo se fueron contra las fuerzas armadas cómo quitaron la institucionalidad de la policía en el poder judicial en la fiscalía general es decir cómo se comieron el país hay un cuadro en el museo de barcelona un cuadro inmenso que es el hombre comido por el poder eso es lo que pasa con correa el poder le comió ese es un hombre comido por el poder enfermo por el poder y demuestra que en todos estos actos lo único que buscaba es acallar a cualquier disidencia a cualquier forma de pensar diferente y eso atenta gravemente al concepto de democracia el haberse volado la institucionalidad del poder judicial es haber pegado una base en la raíz del árbol cómo componer eso ahí viene el consejo actual de la judicatura pero si hay ahí está un vocal en el consejo de la judicatura que es quien hizo cerrar Teleamazonas y es vocal ahora del consejo volvieron al reparto cada provincia tiene un padrino ya no hay la discusión y el debate de los mejores cuadros del país de los mejores abogados sino quién es de mi sector cuál es de mi segmento entonces el consejo de la judicatura grave deuda ellos están evaluando vea el doctor Álvarez Grau que es uno de los caballeros a los que el país le dé respeto y consideración así es que ser para yo tengo mi percepción tal vez alguien piense diferente para mí es un tipo honrado honesto y valioso y está en esa comisión en la que se están evaluando jueces podremos decir que todos son malos que todos son buenos podremos caer en el juego pero están infiltrados también claro pero de hecho y es lo que usted quiere decir es muy fácil darse cuenta pero se nota leguas es que es muy fácil pasaban por la presidencia de la república llegaban al consejo y saltaban a la corte nacional y quién les pone ahí mezcladitos el presidente de la correa el presidente correa porque es parte de su estructura política ese es el acto de piratería a través de quién llega a palacio claro y bueno ahí está ahí está la maniobra porque llegan a la presidencia de la república quién era Gustavo Schalck Gustavo Schalck es el que trabajaba para CLD para el consejo estos organismos o estas ONGs que venían trayendo el snuff del fracaso de la justicia de todos los países y esto que tenemos hoy es eso lo que él terminó interviniendo pero él pasa a ser el secretario del presidente que sale corriendo en el tema del 30S y luego es nombrado presidente del consejo de la judicatura cuál es la independencia del poder judicial ahí ninguna Néstor Arbito ¿quién era? trabajaba con Gustavo Yagaí o sea todo el equipo todo ese equipo trabajó en conjunto y eso hace ver ya pero el tema es que sobrevive Fernando ¿cómo hacemos? sobreviven estos caballeros Fernando Villavicencio sobreviven porque el correísmo sobrevive en el morenismo ese es el punto clave a ver el correísmo sobrevive en el morenismo ¿cómo comprobamos aquello? el día de ayer recién acaban de renunciar entre comillas el poderoso ministro de transporte y obras públicas Aurelio Hidalgo vinculado al holding Hidalgo Hidalgo que aparece relacionado con el escándalo Arroz Verde es decir ¿cómo puede decir la sociedad cómo puede venir a decir alguien que el morenismo no es la incubadora del correísmo si son los mismos y acabo de poner nombres como por ejemplo el señor Diego Guarderas que fue el abogado estrella asesor de Alexis Mera es el abogado asesor de Joana Pesantes y de Lenín Moreno es decir como que Alexis Mera solo le arrendó la oficina a Joana Pesantes y así Gonzalo usted me da 10 horas yo puedo irle contando ministerio por ministerio empresa pública por empresa pública como los insignes delincuentes del correísmo están participando en el morenismo entonces esto no va a cambiar si la sociedad no presiona no va a cambiar y con todo respeto si yo presiono y a través de qué mecanismo tenemos que cambiar radicalmente esta estructura mafiosa este es uno de los mecanismos la acción social la crítica la rabia la democracia la apertura la libertad matar el silencio eso es parte de la lucha de la construcción de una nueva sociedad civilizadamente mejor eso es lo que estamos haciendo es lo que hace usted es lo que hace el periodismo de investigación esa es la gran batalla Gonzalo si yo le critico a la fiscal no es porque no la quiera yo le respeto pero le exijo a la fiscal que limpie su entorno la fiscal tiene hoy la tarea más grande maravillosa de los últimos tiempos hágalo pase a la historia señora fiscal involucre a todos los responsables incluso a aquellos que son sus amigos y fueron sus amigos ahí le quiero ver revele los chats de Pedro Espinosa con Alexis Mera él ya tiene esos chats usted también debe haberlos leído ¿qué dicen esos chats doctor? bueno es más de lo mismo de todo lo que hemos conversado aquí es yo no quiero quedarme claro lo que pasa que Fernando es periodista tiene una observación más sigilosa de cada de cada cosa y es muy meticuloso en su oficio lo mío es la de abogado yo espero ser responsable con mi profesión dejar que fiscalía y con su cliente y con mi cliente básicamente con ella pero también con el país el defender un cliente no me quita mis valores patios eso que ya no se habla ahora yo creo que eso es parte pero usted no está defendiendo lo indefendible no 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 y no y si me tocaría también lo defendería esa es mi labor es obligación ética es ético y es también parte de mis valores es como con nosotros los periodistas decir la verdad y buscar la verdad y claro alguna vez le tocará pegar a un amigo dentro de la radio porque obviamente es parte de la profesión desde luego pero en este caso tengo hartos adversarios en este caso tengo que ser responsable con mi profesión yo pienso que fiscalía está llevando esto en forma reservada varias de los elementos y pienso que yo debo respetar ese sigilo de la fiscalía pero es algo importante lo que acaba de decir Fernando y la doctora Angélica lo ha dicho de mejor manera que los dos mientras la ciudadanía no se empodere no de defender o atacar al señor que está aquí afuera o el que está aquí adentro no que no se empodere de la palabra anticorrupción que no se empodere del concepto de los valores patrios de volver a renacer en nuestro corazón este país que es tan bello y que es el país de nuestros hijos yo no quiero que a mi hijo o a mis hijos les juzgue una justicia como está el día de hoy quiero que les juzgue una justicia imparcial si algún momento tiene un conflicto que enfrentar con la justicia yo no quiero que a mi hijo en la esquina le pare un policía eso debemos pensar todos así es ese es el país que deberíamos soñarle y es el país al que deberíamos apuntar pero esto de levantarnos en la mañana con el dolor de miles de documentos que demuestran que un juez al que el estado ecuatoriano le dio el poder de juez es que eso es inmenso pero es gigante ese juez se vendió ese juez dio marcha atrás en los principios en los valores de su casa y terminó siendo parte de un partido político para perseguir a las personas eso es gravísimo si sucede en todo el mundo debe ser pero no es el país que queremos cuando dice Fernando Villavicencio que todos tenemos que ser parte de esta estructura cuando la doctora Porras dice que es vital que nos empoderemos de este amor de esta pasión que nos debe mover el alma y yo estoy con ellos y esto no me hace estar en contra de mi cliente sino más cerca de ella mucho más cerca de ella el valor que ella tuvo créame que hemos tenido temor al comienzo yo tuve que hablar con la voy a decir algo que no he dicho en ningún medio en algún momento tuve que hablar con la doctora Salazar y decirle doctora Salazar usted va a ser la responsable de la muerte de mi cliente necesito que le den protección inmediata porque es el único testigo que en ese momento existía que le contestó todo todo el apoyo por eso le digo que tengo confianza en mis instituciones y hoy en la fiscalía porque ella y lo que la doctora Diana dice es o dijo es en últimas horas lo que sigue procesalmente la fiscalía tiene una estrategia que poco a poco va a ir revelando cuando presente el caso ante la corte nacional de justicia ustedes deben estar conscientes y seguros así mismo como el país que la fiscalía es una institución que actúa técnicamente sin cálculos políticos nosotros actuamos con base en la verdad procesal y esa es la verdad procesal a la que ustedes tienen acceso y después en los tribunales no en las mesas electorales sabrán juzgar la actuación de la fiscalía tal vez el camino que está recorriendo la señorita fiscal es intrincado desde luego que lo es pero no como checar ese camino para que no se la no se la confunda porque lo que dice responde a la verdad pero deme en tiempo dice yo no puedo atropellar procesos que tienen que nutrirse de la mayor cantidad de pruebas y testimonios es lo que yo le entiendo pero mientras tanto Angélica puede pecarte ingenua porque dilatar esto es la herramienta de los otros sí sí pero a ver me parece a mí que preferible despacio y bien hecho para que después no se no se caiga el proceso no sea revisable claro no se caiga el proceso y además gane legitimidad porque todo esto que se ha dicho que todavía tenemos a personas que no son las mejores en las instituciones y todo eso es cierto entonces la legitimidad hay que írsela ganando con el proceso con el trabajo técnico como ha manifestado la fiscal general que me parece que así debe llevarse adelante pero allí el tema de las discusiones a nivel de las universidades las discusiones a nivel de foros ciudadanos a nivel de los medios de comunicación son vitales para que se pueda seguir adelante con el develamiento de la verdad con el develamiento de los responsables y también con la muestra de que realmente hay un compromiso con superarnos como sociedad y dejarla estos mecanismos de corrupción que van desde todo nivel que van desde el policía que acepta la coima hasta casos en los que se paga los jueces entonces y se pagan los jueces cantidades que son impensables en un proceso entonces me parece que estos temas tienen que ser también las universidades tienen que meterse en el tema del análisis del estudio de que hace la función judicial no hay estadísticas confiables tiene que ser un problema de todas las que academia más descuidada no la verdad es que sí la verdad es que sí la academia tiene que estar a la vanguardia alejadas de la realidad nacional universidades trágicamente y académicamente mal configuradas y fueron y fueron aisladas también porque no había como pronunciarse acuérdense jurisprudencia otrora sólo la facultad de jurisprudencia de la universidad central ponía a los presidentes en su justo lugar no por eso los ataques se concentraban sólo en ese edificio no sí así así fue por algo sería para hablar tenemos tenemos muchas cosas pero tenemos un tema por el que están aguardando distinguidos invitados cuál es su compromiso Luis como siempre le he tratado cuál es su compromiso Luis llegar a ayudar no aportar yo creo que los abogados somos parte del sistema no estamos fuera del sistema aportar para que se llegue a una verdad procesal aquí no no se trata de que le juzguen a Pedro María José por los gustos la doctora por ha sido clarísima este es un tema de derecho y de justicia yo creo que tenemos herramientas suficientes tenemos pruebas suficientes tenemos una buena fiscal que está trabajando bien esperamos que el poder judicial no nos traicione en la recta final y que se llegue a qué puede pasar en la recta final bien traído eso a colación que en alguna artimaña legal se tuerce el proceso hacia dónde a una nulidad entre otras cosas a una sentencia favorable para quienes no se merecen o a una carga en contra de quien no debe ser cargado o sea tiene que actuar es que la mafia es poderosa pero vea lo que dijo el doctor Álvarez la mafia que quiere volver es poderosa claro que no se fue no se fue hay que estar muy claro si usted ve que todavía están oyendo oyentes la mafia sigue aquí dicen claro si las estructuras siguen casi casi intocadas yo le puedo dar una treintena de nombres en el consejo de la judicatura que eran gente que trabajaba con Gustavo me comprometo como este rato también la voy a llegar a usted parte de los medios porque yo creo que además estos documentos no pueden ser patrimonio de nadie sino de todos y lo que decía la doctora Porras esto debería tener cada organización social y debatirlo en la familia se debe debatir porque esto esto contraría los valores que nos dieron los antiguos no es cierto a ver facultades de jurisprudencia comiencen universidades con esto hagan seminarios saquen estos mails analicen es un gran debate nacional para rescatar la institucionalidad yo me encontré en el aeropuerto de Lora con ex ministro no lo digo porque es un amigo personal y no vale tampoco era ministro en ese estado de Correa era el mes de febrero faltaban 4 o 5 meses para las elecciones había saltado el tema de Petroecuador y yo venía viendo a un cliente a un bananero en la provincia de Loro y regresaba en el vuelo y él cruzó el aeropuerto también Juan Chávez que era asesor de Gustavo Oyal nos lo hemos encontrado porque fuimos compañeros de la universidad católica y se acercó este ministro esto lo sabe Juan Chávez fue delante de él y me dijo yo dije oye pero ustedes se cayeron en estas elecciones ustedes van a perder las elecciones con semejante caso de corrupción en Petroecuador me dijo hermano eso a nosotros no nos afecta en nada literal dije bueno no te afecta electoralmente pero tú eras un hombre un poeta un hombre con otro tipo de conceptos ¿cómo es posible que no te afecte? a mí me afecta como abogado y como ciudadano que estén hablando de Petroecuador porque comenzaba el tema de la refinería de todas las cosas ese era el pensamiento que tenían no les afecta ahí veo un montón de gente de izquierda que era militante conmigo sin vergüenzas son los nuevos ricos sin vergüenzas no se han sonrojado se han dejado el pelo el marxismo son una comunidad de nuevos ricos no pero no son no todos y no es y no es del marxismo claro nunca lo fueron o los marxistas no puedo ver a un compañero de izquierda reprimiendo a quien utilizaba el agua en Manaví por ejemplo y era delegado de los derechos humanos pero lo han hecho claro que sí una vergüenza y además una vergüenza nacional porque la historia desde el comienzo del siglo pasado lo dice Enrique Ayala fue vulnerada por este tipo de gente ¿no? Luis Alfredo muchas gracias muchas gracias Angélica un final tal vez usted bueno esto es una tarea de todos y de todas y estos espacios que usted tan amablemente abre a todos nosotros y nosotras me parece que tienen que continuar es nuestra obligación es nuestra obligación Angélica Borras muchas gracias Luis Alfredo Muñoz muchas gracias Fernando Villavicencio muchísimas gracias a todos muchas gracias pero su leal compañía estimado amigo oyente de un Ecuador distinto nos hace el bien nos otorga el privilegio de ser los primeros inicio de espacio promocional y publicitario tu Mastercard te da más gracias